Yo A ver Es que lo que pasa con A mi lo que me pasa con los Shinsu Vale Es que siento que Es una campaña principal Para hacer secundarias Me explico Por cojones tienes que Hacer las principales Para que el mundo abierto Tenga sentido Y ahí es donde Pierde mucho A la gran mayoría de gente De hecho Porque mucha gente Ya va con la mentalidad Incluso he pecado yo de esto De Me paso la campaña principal Me voy al siguiente juego Grupos como los Saints Los Saints son el problema Hola Shady Oaks Tamira habla ¿Estás listo con el papel? Estoy de acuerdo de tener un accidente Oh, espera No, eso suena malo No te hagas un malo Básicamente A mi O sea Yo depende Si el juego lo he pagado O sea No es de Suscripción X De De cualquier tal Me suelo pasar La gran mayoría de cosas Que me ofrece el juego Ahora Si el juego es de Suscripción Me da un Palo Porque digo Buah Es que Podría Podría Pasarme Otro juego más En lo que hago esto Un poco también por eso Es por lo que estoy tirando Por las inversiones Porque quiero que me de igual Perder tiempo Oh yeah No Mierda Mierda Tío También quiero llegar Al punto De 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 decir Buah Va a salir El siguiente Calotuti Me va a cansar A las dos semanas Pero No me duele Gastarme lo que cuesta Un calotuti Mucha gente dirá No Luego Pues Es como hacemos todos Mira Yo En un Es que a mi Me va a pasar esto Vale Yo Tú lo sabes Estelion Yo vengo de Currar Como un hijo De puta En sitios Más o menos Bien pagados Así Tengo que Por lo que me ha costado Esto no voy a gastar Un cuarto de mi salario En algo que no voy a disfrutar Tanto ¡No! Lo han pagado mis padres, supongo. ¡No te pones en la cama! ¡No! 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 ¡No os saltaos! ¡Sois uno normal! ¡Ostia! No me da tiempo, ¿eh? ¡Ostia! ¿Puede ser el Shinsu con el fraude al seguro más difícil? Pero con diferencia, además Porque yo no recuerdo ningún Shinsu que haber hecho un fraude al seguro a la segunda Como va a ser este caso, a este paso Vale, 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 vale Al segundo paso Al segundo paso, no, al segundo intento ¡Fuck! Vale ¡Ah! ¡Ah!, no, no ¡No! También porque... Es una combinación rara Las físicas de este juego Porque es como una combinación De las clásicas de toda la vida de Shinryu ¡Claro que no vuelva bien! ¡Muy bien, no deje de hacerlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Es la Fasionista Suprema! Necesito más divertido en mi vida. ¡No! 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 Oh, qué salvada Atropellame, atropellame Te quiero Pero no te levantes, un normal Ah, bueno, sí, sí, levántate, levántate No puedo seguir detrás de todas las ganas Vale Claro, sí, el punto está en que Imagino que Que lo tenían que soltar ya Porque ya no había más dinero Ya no había más dinero Y era, o lo soltabas ya O lo quitabas y cerrabas directamente Siempre hay algo que necesitan Ya dependerá si... Si alguien decide comprar los derechos de Sims Row O no Porque, a ver, como tal es una franquicia Que no le tienes que meter tanta pasta En publicidad sí En publicidad hay que meterle mucho dinero Y más después de... Del destruzo prácticamente que hicieron Porque, ten en cuenta de que Este juego de salida no habría en PC Literalmente no habría Hola, Shady Oaks Hola, Damira Me siento muy bien en este lugar La gente conduce como maníacos ¿Sabes, boss? Puedes tomar el día y dejarme ¿Cómo me manejaré esto? No, parece que estoy equivocada ¿Estás en descanso? ¿No sé cómo llamarlo? La verdad Estoy en... Voy a hacer cosas que me gusten Porque, si no, me pego un tiro No sé, hay un montón de cosas que me cansaron Hay un montón de cosas que me... Que me han quemado poco a poco Y... Minado la moral de muchas de las cosas Pero, ¿qué está pasando? ¡No! Esto es lo que hago Porque, un día de estos Si que hubiese petado feo Con gente que no se merecía tampoco Hace el gusanito Eso es lo que hago ¡No! Esto es lo que hago ¡No! ¡No te he perdido! ¡No! 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 ¡No!